novio y no le quieres hacer mostrar tu novio nadie se da cuenta y es horrible para captar cosas tengo una dieta estricta lo que más 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 eres me on aria it is ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Si están aquí en este canal por primera vez, yo me llamo Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español. No se olviden de suscribirse aquí en mi canal para que ustedes puedan ser los primeritos en ver mis nuevos videos. Hoy día, como pueden ver, me encuentro bastante relajada, cómoda, con ropa de casa, porque este será un video así. Espero que ustedes también se sientan cómodos, cómodas para ver este video. Hace unos días yo les pedí por mi Instagram que si aún no me siguen, vayan a seguirme. Siempre por ahí les estoy compartiendo mi día a día. Estamos en constante comunicación. Bueno, la cosa es que hace un par de días yo les pedí por mi Instagram que me dejaran. Les pregunté qué asumen de mí, que me dejaran lo que asumen de mí y les iba a responder por un video de YouTube. Y este será ese video. Aquí en este celular ya tengo todas sus respuestas, lo que me enviaron, lo que asumen de mí. La verdad, antes de grabar este video estaba un poquito con miedo de qué cosas habrán, pero les voy a ser súper sincera en este video. De verdad, porque realmente considero que ustedes son como mis amigos. Los valoro muchísimo y quisiera que seamos más cercanos, que me puedan conocer un poco más. Y siento que hasta ahora en este canal no hemos hecho mucho ese tipo de videos. No les he contado mucho mis historias, no han habido muchos story times. Lo sé, les debo. Pero de verdad quiero que ahora hayan más videos de ese tipo. Quiero hacer más esos contenidos para poder acercarme más con ustedes. Por eso me preparé aquí mi matcha latte. Algunos de ustedes que me siguen por mi Instagram ya sabrán que yo soy una adicta al matcha. Me encanta el matcha, pero aparte de que me gusta es también porque yo no tomo mucho café. Soy muy, muy, muy sensible a la cafeína. Entonces prefiero tomar matcha y ya creo que se me hizo como costumbre. Me gusta el sabor, tiene muchos beneficios, etc. Bueno, hoy me preparé un matcha latte con leche de almendra. Realmente me ha sorprendido que me han mandado tantas respuestas y quisiera responder lo más que pueda. Pero vamos a tratar. Voy a tratar de responder las que más se repiten, las que han habido más por ahí. Vamos a empezar. Empezamos con las respuestas más suaves. Para ir así suave, suavecito. Eres alta. No estoy tan segura porque hace varios años que no me mido la estatura. Pero creo que es 1,60 o 1,61. Y no sé, no sé qué opinan ustedes si eso es ser alta o no. Pero para mí creo que no. Para mí creo que ser alta es como que seas mayor de 1,65 por ahí. Es que también lo que pasa es que a mi alrededor, mis amigas, amigos, son bastantes altos. Entonces yo sí me siento como un poquito bajita entre ellos. Mayormente en mis fotos sí me veo bastante alta. Pero eso depende mucho del ángulo. Es muy importante el ángulo para tomarse fotos. Si tomas la foto así de arriba, sales más pequeña. Y si tomas las fotos así de abajo, sales más alta y más delgada. Un super tip. Tomen las fotos así. Van a salir como 1,80 de verdad. Como modelos. Siempre que les pido a mis amigos que me tomen una foto, les digo que me tomen de abajo. Por eso creo que muchos piensan que soy una persona alta. ¿Eres tímida? A veces sí y a veces no. Yo siento que cuando era pequeña sí era un poco más tímida. Pero con los años... Con los años. Con el paso del tiempo creo que me he vuelto un poco más abierta, más extrovertida. También lo que me ha ayudado muchísimo es haber conocido la cultura latina. También el ambiente influye mucho. Cuando fui a Perú por primera vez me chocaron muchas cosas. El cambio de cultura, de idioma. Pero luego me fui adaptando poco a poco. Y ahí creo que también me abrí muchísimo. Mi carácter también se hizo como más alegre, más extrovertida así. Así que creo que ahora no me considero una persona tímida. No es que me dé pena hablar delante de otras personas. Me encanta hablar con otras personas. Me encanta socializar. Hacer presentaciones, etc. Entonces... No, no soy tímida. ¿Te encanta el matcha? Bueno, sí. ¿Eres muy organizada con tus cosas? Sí, quisiera. Pero siento que muchas veces no. Cuando tengo algún proyecto, algo importante, sí siento que soy organizada. Porque me gusta que todo salga bien. En ese aspecto sí siento que soy organizada. Pero, por ejemplo, con mis cosas, por ordenar mis cosas, mi cuarto, mi... No tan organizada. Muchas veces no les muestro. Obviamente no les he mostrado, pero muchas veces mi cuarto es un desastre. Porque especialmente cuando estoy ocupada con un montón de cosas, de trabajo, proyecto. Simplemente no ordeno nada. No ordeno nada y voy acumulando las cosas. Están por ahí tiradas y es un desastre. Pero, no sé. No, no soy tan organizada en ese aspecto. ¿Eres muy selectiva con tus amistades? No es que sea muy selectiva. Tengo varios amigos, varios conocidos alrededor. Pero realmente amigos así verdaderos, verdaderos, que me conocen a fondo. Que les puedo contar así todo, cosas personales. Siento que son muy pocos. Por eso dirán, los verdaderos amigos se cuentan con una mano. Y seguro, yo no soy la única que siente eso. Seguro muchos de ustedes también han sentido lo mismo. Que no tienen muchos amigos verdaderos, tal vez. Así es la vida. Así es la vida, sí. Tu MBTI es ESFJ. Estuve, estuve muy sorprendida de esto. Porque yo me hice este test de MBTI. Por si no saben qué es este test. Es un test de personalidad. Y yo me hice este test como tres veces. Y las tres veces me han salido ESFJ. Y dicen que si empieza con el alfabeto E, significa que eres extrovertida. Tu energía va hacia afuera. Y si empieza con I, es que eres introvertido. Es como las personas que les gusta estar, por ejemplo, más en casa. Tener su tiempo solos. Dicen que recuperas su energía estando solos. Pero en mi caso, los que empezamos con E, es que recuperas tu energía cuando estás con otras personas. Cuando estás afuera, socializando, así. La mayoría de las personas que conozco que se han hecho este test, todos dicen que coincide demasiado. En mi caso también. Me sale que soy extrovertida. Me gusta mucho ser sociable, conocer personas. Y de verdad, eres muy sensible. Sí, sí me considero una persona sensible. Por ejemplo, soy súper llorona cuando veo alguna película, alguna serie triste. Siempre soy de las que está llorando así. Y lo más cestoso es que lloro así caleta para que nadie se dé cuenta. Porque me da pena, sí me da pena que me vean llorar. Y es horrible porque cuando me molesto o me angustio, lo primero que me sale es la lágrima. Me pongo a llorar y no me gusta. No me gusta eso, pero igual. Y sí, siento que soy bastante sensible. ¿Cuidas mucho tu físico? Desde que bajé de peso, de lo que estaba en sobrepeso, con riesgo de obesidad. Desde ahí, sí, me cuido bastante. No es que ahora, ahora por el momento no es que esté haciendo una dieta estricta. Así que coma poco, que haga un montón de ejercicio todos los días. No es así. Hago ejercicio unos 20 minutos, de 20 a 30 minutos máximo. Por ejemplo, como de todo, como pizza, pasta, pan, helado, dulces. Me gusta comer rico, comer bien. Pero sí, hago mi ejercicio y trato de balancear también. Por ejemplo, si he comido un día muy cargado, al día siguiente puedo balancearlo comiendo un poquito más saludable. Hago mis rutinas de ejercicio que les comparto también por aquí, por mi canal. Siempre les estoy compartiendo mis rutinas de pierna, de abdomen. Por esa parte, sí, me cuido. No solo para el físico. Obviamente, el físico también es una parte importante. La salud también es súper, súper, súper importante. Desde ahora que estamos jóvenes, tenemos que cuidarnos. Sueno como una abuelita hablando esto. Pero de verdad, les digo a ustedes también consejo de la vida. Es que la salud es lo primordial. Si no hay salud, no hay nada más. Así tengas un plan, tengas tus metas, tus trabajos. No vale de nada. No sirve de nada si no tienes salud. Así que hay que cuidar nuestra salud. Ya, ya voy a parar. Eres la rompecorazones. La rompecorazones. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sale ese rumor? No sé de dónde salió este rumor, pero para nada. En mi vida nunca le he herido los sentimientos a alguien de esta forma. De una forma así amorosa. O no me he dado cuenta, tal vez. También pasa que soy muy lenta para captar cosas a veces. Por ejemplo, un amigo, yo le gustaba a ese amigo, pero yo no lo sabía en ese entonces. Y luego, después de un año o después de dos años, me entero. Me entero que ¡ah! yo le gustaba. O sea, una vez me pasó que yo simplemente estaba chequeando los mensajes. Mensajes anteriores de hace años. Y vi que ese amigo me mandaba como Oye, ¿qué haces este fin de semana? Vamos al cine, vamos a salir, hay que vernos. Cosas así. Y yo, sin intención, no tenía esa intención, pero simplemente le respondía como No, ya vi esa película, no, porque tengo tal cosa, no, 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 no. No era mi intención y ni siquiera me había dado cuenta. Pero después de un año, leyendo esos mensajes, me di cuenta de que ¡Ah! como que creo que este amigo estaba interesado en mí, Pero no me di cuenta y tal vez fui muy fría. Pero no, no, no es que soy una rompecorazones, tampoco. ¿Eres muy cariñosa y dulce? Dulce no sé, pero cariñosa sí. Sí, soy una persona súper, súper, súper cariñosa. Me gustan mucho los abrazos, los contactos físicos. Por ejemplo, a mí me gusta dar abrazos, dar besos. Me gustan mucho eso y también me gusta que me den cariño. Y sí, soy una persona cariñosa. ¿Tienes un novio pero no lo quieres hacer público? Habían muchas, muchísimas respuestas así. Tienes un novio y no le quieres hacer público. No nos quieres enseñar, no nos quieres mostrar tu novio. Por el momento, no, no tengo novio. Estoy sola. Aquí, bien acompañada. Por el momento, no, no tengo ningún novio. Y si es que tuviera en el futuro, yo siento que sí les contaría. O sea, también será importante la opinión de esa persona. Tal vez no quiere ser público, no quiere mostrarse. Pero tal vez sí. Y eso también dependerá mucho de esa persona porque hay que respetar su opinión. Ni siquiera existe y yo ya le estoy respetando su opinión. Eres muy estable y no pasas por malos momentos. Al menos así parece. Como saben, todos tenemos malos momentos y buenos momentos. No siempre la vida es color de rosa. Siempre estamos felices, sonriendo. No es así. O sea, cuando yo subo alguna historia, algún video, siempre trato de hacerlo cuando estoy en un buen momento. No me voy a estar grabando cuando yo estoy triste, llorando. Porque tampoco no me gustaría transmitirles eso. Al menos yo, cuando veo o sigo a alguna persona, me gusta recibir una buena energía de esa persona. Por eso la sigo. No me gustaría ver a una persona triste, amarga, angustiada. Porque también eso se transmite, se contagia. Y me sentiría yo así. Entonces, por eso trato de cuidar mucho de esa parte. Pero eso no significa que siempre mi vida es perfecta, que estoy feliz todo el tiempo. No, como cualquier otra persona. También tengo momentos tristes, de preocupación, difíciles. Las redes sociales es solo una parte de esa persona que nosotros miramos. Ni siquiera un 5%. Y mayormente, a ver, ustedes cuando suben alguna foto, van a querer subir una foto que salen bien o que salen mal. Obviamente todos quieren compartir algo, su mejor ángulo, su mejor foto, su mejor momento, cuando están felices. Ahora, lo que más, 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 más se ha repetido. Eres millonaria, eres... Problemas técnicos. El día se oscureció mucho, entonces tuve que prender la luz. Espero que no les incomode mucho, no les moleste mucho este cambio. Bueno, estaba en la última respuesta, que fue la que más se ha repetido. Eres millonaria, eres pituca, eres fresa, tienes mucho dinero, eres de una familia adinerada, etcétera, etcétera. La verdad, me ha sorprendido recibir tantas respuestas así. Les voy a ser súper, súper, súper honesta. Considero de que he crecido en una familia normal. No es que yo haya nacido en una cuna de oro, en una familia así, con muchísimo dinero, súper adinerada. No, no es así, para nada. Gracias a Dios, nunca me ha faltado la comida, nunca me ha faltado algo. Siempre mis papás han tratado de apoyarme con lo que pueden, pero lo que sí puedo decir con mucha seguridad, es que mis padres siempre fueron súper, súper trabajadores. Siempre han trabajado muchísimo para darnos una vida estable. Me acuerdo desde pequeña, tenía mucho tiempo sola. Después de la escuela regresaba a casa y no había nadie porque ambos trabajaban. Eso es algo que agradezco infinitamente, de verdad, aunque no siempre les digo así en persona. Soy un poquito penosa para esas cosas. Agradezco muchísimo, pero no, no es que yo sea de una familia millonaria. No es así, no es cierto. Bueno, este es un nuevo día. Estoy en otro ambiente. Lo que pasa es que mi cámara se apagó. Tanto tiempo que les he estado platicando por ahí, mi cámara no soportó más y murió. Así que hoy, en un nuevo día, prendí la cámara para poder terminar este video de una forma más decente. Bueno, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Que la verdad, yo me divertí muchísimo. Me gustó mucho grabar este video y me gustaría hacer más videos así. No sé ustedes qué opinan. Espero que a ustedes también les haya gustado, que se hayan divertido mucho, mucho en este video conmigo. Si les gustaría más videos así platicando, conversando, ustedes y yo juntos así, déjenme en los comentarios que yo siempre los estoy leyendo. De verdad, leo todos sus comentarios, aunque a veces me tardo un poquito en leer. Igual, siempre los estoy leyendo. Muchas, muchas gracias por ver este video hasta el final, por verme siempre. Los quiero un montón y nos vemos muy, muy pronto en mi próximo video de tu coreana favorita. Krom, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!